Hola, tenemos nuevo video, esta vez atendiendo los comentarios y preguntas sobre las fallas en los LEDs de los televisores que es una falla común, pero sobre todo en la marca LG la pregunta más frecuente es sobre el costo, pues se hace muy elevado para las personas otra pregunta es a dónde conseguirlos y cómo cambiarlos hoy tengo la oportunidad de tener un televisor de esta marca y voy a proceder a cambiar todas las tiras LED en este modelo que es de 42 pulgadas veremos los precios de los repuestos, les diré a dónde los he podido conseguir también veremos algunos detalles en el proceso de la revisión y la instalación muy seguramente los colegas técnicos experimentados no tienen problemas con este trabajo este video lo hago para las personas que les interesa saber los detalles sobre esta reparación bueno, antes de comenzar quiero decirles que siempre trato de responder a los comentarios y preguntas sobre los videos pero si están suscritos será mucho mejor, con esto se posiciona mejor el canal y así la ayuda es mutua esto hará que los videos lleguen a más personas y me motivará a seguir subiendo videos que pueden ser de interés para usted, así que suscríbase y active la campanita para recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video, ahora si comenzamos quiero aclarar que mis videos son sólo informativos de mis experiencias en la reparación de televisores el tratar de realizar este trabajo sin conocimientos hace muy alto el riesgo de dañar más el equipo como por ejemplo en este caso romper el display ya que hay que desmontarlo todo para poder acceder a los leds o el riesgo de recibir una descarga eléctrica que puede ser muy peligrosa en todos los casos es recomendable que lo haga un profesional pues realmente no es tan fácil como puede parecer y si trata de hacerlo será bajo su propio riesgo como les decía la falla más frecuente que presentan los televisores de marca LG es el panel de iluminación LED estas se presentan de algunas formas, la más frecuente es cuando se deja de ver la imagen la pantalla se ve a oscura como si el televisor estuviera apagado, así de esta manera pero el audio se sigue oyendo, el video sigue presente y eso se puede comprobar acercando a la pantalla una lámpara y con esto podrán apreciar la imagen en la pantalla de manera muy tenue en otras ocasiones la luz de los leds se torna de un color azul y por consecuencia la imagen en general se torna también azul esto es causado por el agotamiento de los leds y es señal de que pronto dejarán de funcionar el otro tipo de falla lo vamos a ver en el caso de este televisor ahora vamos a proceder a encenderlo la falla se presenta de esta manera, aquí se pueden ver dos puntos luminosos y eso es una señal típica de la caída de los difusores de luz de los leds en los televisores LG es frecuente y más en este modelo precisamente ya que estos difusores son grandes y su peso hace que con el tiempo y el calor generado se desprendan con más facilidad que los otros modelos que son los difusores más pequeños en este caso se podría pensar sólo en restaurarlos pegándolos de nuevo pero no es recomendable y les diré por qué aquí podemos ver la fecha de fabricación del televisor es del año 2014 es muy probable que la vida útil de los leds esté próxima a terminar y si se pretende sólo pegar esos dos difusores en poco tiempo se caerían los demás lo que se puede hacer es retirar todos y pegarlos de nuevo para eso yo uso un pegamento epóxico y sobre ese tema hay un vídeo al respecto el enlace se los dejaré aquí en una tarjeta pero en este caso no es recomendable tratar de restaurarlos ya que es muy probable que pronto se apaguen tomando en cuenta su tiempo de vida útil por lo que es mejor siempre cambiar todas las tiras leds y sobre todo que sean nuevas con esto haremos un trabajo de calidad de larga duración y evitaremos que regrese por garantía ya que vimos cómo se presentan las fallas por las averías de los leds y que en todos los casos es mejor cambiarlos por nuevos vamos a ver los tipos de repuestos que encontré disponibles aquí en México los precios en pesos con su valor aproximado en dólares y donde los pude comprar después vamos ya con el procedimiento para su instalación la siguiente información es sólo una referencia no es promoción ni publicidad pagada y tampoco es una recomendación de compra ok este es el kit completo original según la publicación para algunos modelos de marca LG tiene un costo de $1,399 pesos mexicanos un aproximado de $72 dólares aquí les muestro una foto ampliada que aparece en dicha publicación aquí tenemos una segunda opción es una versión de aluminio y es la que voy a utilizar en este televisor con un precio de $1,149 pesos aproximadamente $59 dólares se puede ver en la foto que el lente es igual que el original y esta tercera opción también de aluminio el precio es de $1,079 pesos que son unos $55 dólares en esta presentación se puede ver que el tipo de lente o difusor de luz es diferente al original aquí ya recibí el producto es nuevo el pedido lo hice en el sitio llamado Mercado Libre pero seguramente lo podrán encontrar en otros sitios de internet vamos a ver los detalles del producto son un total de 8 piezas 4 lado A y 4 lado B con las que se forman un total de 4 líneas en este modelo de televisor van conectadas de esta manera ya vimos las regletas led nuevas debemos de probar su funcionamiento usaré el probador de leds universal que hicimos en un vídeo anterior y para los que todos lo han visto aquí les dejaré el enlace en una tarjeta para que puedan elaborarlo vamos a realizar la prueba conectamos el probador la primera línea ok la segunda también la tercera y la cuarta todas están bien ok antes de proceder a cambiarlos vamos a hacer una prueba mediremos el voltaje que llega a los leds para saber si está dentro del voltaje señalado en la tarjeta de poder en este conector voy a colocar las puntas del multímetro es la línea que alimenta los leds aquí está señalado el voltaje de salida este debe ser de 208 voltios 235 miliamperios voy a verificarlos y hay sólo 144 voltios está bien ya que el televisor tiene sólo el 60% en el menú de luz de fondo vamos a simular que los leds están fundidos para que vean cómo puede ser la lectura desconectamos los cables que van a los leds colocamos el multímetro y vamos a conectar el televisor aquí pueden ver que al llegar a 147 voltios inmediatamente se protege el circuito y deja de pasar voltaje a los leds se ve cómo va disminuyendo si el voltaje es mayor que los 208 voltios indicados se debe corregir la avería en la tarjeta de poder antes de cambiar los leds para evitar que se dañen los nuevos repuestos ahora les mostraré todo el proceso para reemplazar los leds hay que retirar todas las tarjetas quitamos los tornillos que las sujeta y desconectaré los leds este otro conector y el flexible que va de la tarjeta main a la tarjeta TICOM sólo se oprime por los lados y se desconecta fácilmente quitaré las bocinas estas se desconectan y se retiran hacia atrás sin mucho problema haré lo mismo con la otra desconectaré los cables del control de comandos hay que retirar estos dos tornillos y con eso queda liberado ya quité los tornillos de las tarjetas y las retiro de preferencia sin tocar los componentes para evitar descargas con la tarjeta de poder o dañar algún componente en la tarjeta main por la estática hay que quitar estos dos tornillos para acceder a la tarjeta TICOM ya está, quito el blindaje metálico y hay que desconectar estos flexibles sólo se quitan los broches así y con esto se liberan con esto puedo retirar ya la tarjeta TICOM ahora hay que quitar estos tornillos de otra parte metálica larga que protege las tarjetas del panel son cuatro arriba y tres por la orilla se podrá retirar desenganchando estos broches metálicos ya está libre la voy a retirar ok ahora estas tarjetas debo liberarlas de los soportes de goma que ven aquí ya están libres las dos tarjetas hay que voltear el televisor y que quede con esas tarjetas hacia la orilla de la mesa de trabajo se deben quitar todos los tornillos de la orilla del bisel metálico para poder retirarlo ahora voy a fijar las dos tarjetas al panel para poder manipularlo con más seguridad yo uso cinta de doble cara pero puede ser cualquier cinta ahora ya se puede retirar el panel se puede hacer con ventosas para vidrio como las que les muestro aquí también lo podremos hacer manualmente y entre dos personas es mejor se debe hacer con mucho cuidado ahora retiraré el marco de plástico y las láminas acrílicas aquí las pueden ver la primera es sólida y tiene otras tres más delgadas llevan un orden y deben guardarse sin alterar su posición para instalarlas después correctamente voy a proceder a quitar estos topes y unos broches plásticos para poder retirar la lámina de color blanco van aseguradas por la parte posterior le quitamos todos y ahora ya se puede retirar para acceder a las tiras LED ahora voy a desconectar los cables este tipo de conector se retira hacia arriba no hacia los lados como comúnmente viene en otros modelos ahora a levantar las tiras dañadas se puede utilizar una espátula y una secadora de cabello o una estación de calor con aire ya que el pegamento es muy resistente de preferencia se debe dejar el plástico blanco que está abajo de las tiras LED ya que sirve de aislante aunque yo en este caso las retiré todas porque algunas estaban muy pegadas a las tiras LED y se rompieron después con un poco de solvente puede limpiar los restos del pegamento solo si estos quedan irregulares ya que las tiras nuevas deben asentar de forma uniforme a las tiras nuevas solo se les quita el protector de la cinta para pegarlas al chasis pero hay que tomar en cuenta estos agujeros que van en la guía del televisor hay que cortar con una navaja en estos que son ovalados y en estos otros que son circulares lo haré con mucho cuidado sin tocar los difusores de luz para no dañarlos y así debe quedar ya están listas todas las tiras LED para ser instaladas aquí pueden ver que retiré todos los plásticos blancos pero como les comentaba no debemos quitarlos de preferencia ya voy a instalar el lado A de la primera línea va del lado izquierdo del chasis retiro el protector del pegamento y la coloco sobre las guías oprimiendo un poco para que quede bien adherida ahora el lado B hago lo mismo retiro el protector del pegamento y la conecto al lado A después la fijaré en el chasis haré el mismo procedimiento con el resto de las tiras LED ya están todas colocadas las conectaré y haré una última prueba con el probador universal muy bien encienden todas sin problemas ahora a colocar todo de nuevo y tener mucha precaución con el panel verificando que entre bien por toda la orilla para que no se rompa al colocar el bisel metálico aquí ya podemos ver el televisor funcionando perfectamente con una excelente imagen y con un prospecto de vida útil de largo plazo en cuanto a el panel de iluminación ok amigos eso es todo en este vídeo espero contar con su apoyo compartiendo y dándole me gusta también los invito a suscribirse si es que todavía no lo han hecho hasta pronto si y y Gracias por ver el video.